La tarde, Cadena Cope. Espero que ustedes se pongan en situación. Fíjese ustedes, Jaén, julio de 1808. Y como pueden imaginarse, pues un calor de mil demonios. Ese fue el escenario de la primera gran batalla de la Guerra de la Independencia. La batalla de Bailén, que no está lejos del campo donde seis siglos antes se había librado la batalla también, muy decisiva, ya lo recuerdan ustedes, de las Navas de Tolosa. Pues de la batalla de Bailén nos va a hablar esta tarde José Javier Esparza, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va eso? ¿Por qué has escogido la batalla de Bailén? Pues porque fue fundamental y además porque es aniversario, porque fue el 19 de julio. Es decir, que dentro de nada estamos conmemorando el 199 aniversario de la batalla de Bailén, que fue una batalla absolutamente decisiva. Teníamos enfrente a los franceses de Napoleón un ejército que era invencible hasta que precisamente fue vencido aquí en Bailén. Ese día los franceses supieron que España no era suya, ese día los españoles supieron que podían recuperar su nación. Y bueno, Bailén no cerró la guerra, la abrió, pero sobre todo, sobre todo, demostró a España y a Europa que era posible vencer a Napoleón y por eso fue tan importante. Hay que acabar. presupuesto a recoger la soberanía que nuestros incompetentes reyes habían entregado a Napoleón? Sí, era una situación de vergüenza, la verdad, en fin, pero bueno, la gente sustituyó la vergüenza con su voluntad y bueno, por todas partes se fueron constituyendo juntas que se iban a convertir en la base nacional de la resistencia. Entonces Napoleón lo que hizo fue algo que hasta ahora no había hecho, que era desplegar a sus tropas a lo largo y ancho de la península. Lo que pasa es que el levantamiento popular le va a complicar muchísimo las cosas. El ejército francés en Portugal, por ejemplo, se queda aislado, el que está acantonado en Barcelona va a sufrir un revés inesperado en el Bruc, hemos contado aquí la batalla del Bruc, también fallarán los franceses en el primer asalto contra Valencia, resiste Valencia, resiste también al principio Zaragoza. El único lugar donde se puede aplicar la estrategia de despliegue de Napoleón es, digamos, el eje norte-sur, es decir, lo que hoy es la carretera de Burgos, pues si sigue desde Madrid hasta Córdoba, eso sería el eje. Claro, de lo que se trata es de proteger las comunicaciones de los franceses, es lo que ellos quieren, como es natural. Y bueno, hay una línea que es victoria a Madrid, que para ellos es vital. A partir de esa línea los franceses deciden seguir hacia el sur, seguir avanzando hacia el sur, mandan un ejército, un ejército que avanza victorioso, que es el del general Dupont, un gran militar, un tipo que había vencido en Marengo, en Ulm, en Friedland. Bueno, pues con ese ejército de unos 20.000 hombres, Dupont toma y saquea Córdoba. Pero, paralelamente, en Sevilla se ha levantado una Junta Suprema Provincial, que es, digamos, hasta el momento el poder más fuerte en la España en su recta, y que está organizando un ejército. Y sí, es que hay que acordarse de que el ejército español en aquel momento, que era fiel a la corona, bueno, lo suyo, estaba descabezado. Es que, con los reyes fuera de España, las órdenes del ejército eran colaborar con los franceses. Pero cada vez era mayor el número de oficiales y de unidades que se van a acoger a la autoridad de las juntas, ¿no? En fin, a lo que se le plantea la Junta de Sevilla es que hay que resucitar al ejército. Y aquí, en Sevilla, la cabeza visible de ese ejército va a ser el general Castaños, junto con otros generales de fama que quedan muy injustamente olvidados y que hay que mencionar, pues Teodoro Reding, que era de origen suizo, Manuel de la Peña, Félix Jones, que era de origen irlandés, el marqués de Cupiñí, que era de origen varón. Es que eso era el ejército de los Borbones. Aquí estaba, por ejemplo, un argentino, José San Martín, que luego va a ser un hombre básico en la guerra de la independencia argentina, ¿verdad? Son los nombres eminentes del viejo ejército de los Borbones, que seguía siendo un ejército imperial. ¿Y qué te parece si hablamos del general Castaños, Francisco Javier Castaños, que era un tipo, ¿podríamos decir singular? Era un tipo singular para lo que era el perfil de militar de la época, ¿no? Castaños, que pasó a la historia como el héroe de Bailén, era un militar, digamos, por herencia, desde muy jovencito había heredado el rango, entonces en aquella época funcionaba así, ¿no? Era jefe desde muy joven y había combatido ya muchas veces y lo había hecho muy bien, pero distaba de ser un genio de la estrategia o mucho menos un caudillo legendario, ¿no? Era un tío socarrón, flemático, con mucho sentido del humor. Dicen que Bonachón. En los episodios nacionales de Galdós, precisamente en el relato de Bailén, hay un personaje, Gabriel, que describe a Castaños. Mira cómo lo describía. Vi por primera vez al general Castaños cuando nos pasó revista. Parecía tener 50 años y, por cierto, me causó sorpresa su rostro, pues yo me lo figuraba con semblante serio y ceñudo. Según mi entender, debía tenerlo todo general en jefe, puesto al frente de tan valientes tropas. Muy al contrario, la cara del general Castaños no causaba espanto a nadie, aunque sí respeto, pues los chascarrillos y las ingeniosas ocurrencias que le eran propias las guardaba para las intimidades de su tienda. Pues la misión de Castaños era bastante arriesgada, fíjense ustedes. Habíamos dejado a los franceses enseñoreados de Córdoba, abriendo camino así hacia el sur, y ahora lo que se trataba es de ponerse a su espalda, cortar las comunicaciones del ejército francés con Madrid y con el resto de España. Exactamente. Bueno, una operación, desde luego, la verdad es que era una operación lógica. Si los españoles conseguían copar la retaguardia francesa, cortarle los habituallamientos, pues no podrían asentar bases establecidas en Andalucía y tendrían que volver atrás y alejarse de Andalucía necesariamente, ¿no? Era una operación inteligente, necesaria, pero requería fuerzas capaces. Y eso era lo que los españoles no tenían. Pues no. Castaños había conseguido alinear varias unidades de los viejos cuerpos militares y también unos cuantos miles de paisanos, oye, que eran muy animosos y combativos, pero que no tenían preparación castrense, que habían sido reclutados por las juntas provinciales en Andalucía. Y lo que decimos es que, bien, pero viejos cuerpos militares... Era un 20% de paisanos que se dice pronto. Claro, la incógnita era saber cómo podrían actuar en combate, porque el valor se los presuponía. Además estaban muy enfadados, te puedes imaginar, las frases nos habían invadido, es decir, la gente estaba que ardía. Pero una cosa es que estuviera que ardía y otra cosa es saber cómo se van a comportar en combate, en cuanto a disciplina, determinación, todas esas cosas, ¿no? No habían cogido un fusil en su vida, salvo para cazar conejos por el campo, es decir... Bueno, y enfrente de eso estaba el ejército de Napoleón. Cuentan que un coronel inglés, viendo la escasez de los efectivos militares españoles, ofreció a Castaños una ayuda sui generis, que era de que, bueno, que se llevara también Castaños a todos los soldados españoles que estaban en Cádiz y en otros puertos de Andalucía, que ya se encargaría él, el inglés, de guardar esas plazas. Bueno, Castaños no se fiaba un pelo de los ingleses y temía, bueno, claro, temía que si se llevara los españoles, pues los ingleses se quedaran con todo eso como se habían quedado con Gibraltar, ¿no? Mira lo que le contestó Castaños al inglés. No puedo aceptar vuestra ayuda, que además no necesito. Pero si pudiera, preferiría entregar Cádiz a los franceses a que sucediese con Cádiz lo mismo que con Gibraltar. Y así Castaños se puso en marcha con su ejército, que era numeroso, pero no demasiado fiable, y Dupont se enteró de los movimientos de los españoles, como era natural, claro. Claro, Dupont era un buen militar, sabía, vio que en cuanto se movía aquello, lo que pretenderían probablemente era cortarle la retaguardia, así que lo que hizo fue mandar tropas hacia atrás, hacia la Carolina, para cubrir la comunicación con la meseta. El mismo retrocedió Dupont con sus soldados hacia Andújar, pedía refuerzos a Madrid, también era lo lógico. Pero mira, esto fue precisamente lo que llevó a los franceses a la derrota, porque Dupont dividió sus fuerzas, sin darse cuenta. Y las tropas de Castaños anduvieron mucho, muchísimo, de día y de noche. Parecía como si estaban andando sin Tonisson, pero no era así. Bueno, era así y no era así. La verdad es que todos los paros previos de la batalla son de una absoluta confusión por las dos partes. Es decir, Castaños no sabe exactamente que los franceses se han dividido. Y tampoco sabe exactamente de dónde están. Los españoles, por su parte, se enteran, porque los españoles se enteran de lo que hacen los franceses, porque se lo cuenta la gente de los pueblos. Pero hay que interpretar esa información y es complicado. Y los franceses, por su lado, no saben qué se proponen hacer los españoles. Al final Dupont lo que hace es, como está desconcertado, lo que hace es retirarse hacia la ciudad de Bailén. Y entonces se encuentra con una cosa inesperada, que es que los españoles estaban allí. Los españoles no sabían que los franceses avanzaban hacia Bailén, ni los franceses sabían que allí había españoles. Bueno, eran las tropas de Reading y Coupigny, los españoles, que estaban allí. Bueno, y así empieza la batalla de Bailén. Una pura confusión. Y los españoles tuvieron a su favor tres cosas. La primera de ellas, que las tropas francesas habían quedado reducidas por los movimientos de Dupont. La segunda, que combatieron junto a la ciudad, beneficiándose del apoyo logístico de miles de voluntarios. Miles, la gente les ayudó mucho, claro. Y la tercera, el calor. El calor, es verdad, porque así como a Napoleón en Rusia le derrotó el general invierno, que dicen, ¿verdad? Aquí se puede decir que le derrotó el general verano, porque hizo un calor horrible. Claro, los españoles tenían agua, muchísima agua, estaban en la ciudad. Entonces, la artillería española, que además hizo un trabajo fantástico, cuando los cañones se recalentaban, los podían enfriar. Los franceses, no. Y sus cañones se fueron quedando inutilizados por el calor, uno detrás de otro. Hubo hasta más de 40 grados centígrados. La batalla duró horas. Bueno, en fin, el agua fue una pieza fundamental para los cañones y también para los hombres. Junto a los combatientes, yendo y viniendo de la línea de fuego, hay un ejército de mujeres, de ancianos, de niños, que van desafiando a las balas llevando cántaros. Y por eso en el escudo de Bailén hay un cántaro. Tú vas a Bailén y lo ves, hay un cántaro, y bueno, pues por eso es el cántaro. Y una de esas valientes mujeres, José Javier, inscribió entonces un hombre en la historia. Era María Bellido. ¿Qué sabemos de ella? María Bellido, sí, sí. Nacida en Porcuna, parece ser. Demote la Culiancha, porque tenía unas caderas formidables. Entonces, llamaban la Culiancha. Y aquel día la Culiancha, María Bellido, dio de beber al mismísimo general Reding, que era el general español en Bailén. Bueno, el episodio es muy interesante porque demuestra de qué pasta estaba hecha aquella mujer. La cosa es que estaba María Bellido con su cántaro dando agua a los soldados, como vio al general. Entonces fue corriendo con su cántaro a ver a Reding y de repente una bala perdida deshizo el cántaro en los brazos de María, que lo tenían. Entonces María, muy calmosa, se agachó, recogió el culo del cántaro, que quedaba un poquito de agua, y se lo dio al general. Debido a ser más o menos así. ¡Agua! 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 ¡Tomad agua! ¡A la carga con esos caballos! ¡Aquí, mujer! ¡Aquí, agua! ¡Muchas gracias! Mi general, agua para vuestra. ¡Cuidado, mujer! ¡Si será por cántaros! Tomad, mi general. Aquí ha quedado un poco. ¿Quién valiente eres? ¿Tu nombre? María, María Bellido, mi general. Pues ya lo ven ustedes, hubo miles de María Bellido aquel día y todos, ellos y ellas, fueron decisivos en Bailen. La batalla, José Javier, duró varias horas. Duró varias horas y para los franceses en aquellas circunstancias. Realmente Dupont, el mismo herido, vio que no podía continuar, sus hombres no podían resistir, la sed era insoportable, los cañones se le iban quedando inutilizados, sobrecalentados uno detrás de otro y los refuerzos no llegaban porque él estaba esperando refuerzos, pero no aparecían. ¿Por qué no aparecían? Pues no aparecían porque el general que tenía que ir con los refuerzos, que se llamaba Bedel, no había entendido qué es lo que se proponía de Castaños. Y cuando al fin dio con la clave, pues ya era demasiado tarde. Total, que a Dupont no le queda más remedio que rendirse. Trató de plantear una capitulación que le permitiera conservar el grueso de su fuerza, retirarse hacia el norte. Bueno, la escena de la rendición ha sido inmortalizada en un cerebro de cuadro de Casado de la Lisal. La tradición nos ha legado la conversación que debió tener lugar entre los dos generales, Dupont y Castaños, en el momento final, cuando Dupont entrega su espada. Todo el mundo conoce la escena. Os entrego esta espada, vencedora en cien batallas. Pues yo, esta es la primera batalla que gano. Y las consecuencias de la batalla fueron terribles para los franceses. Hablamos de cerca de 17.000 soldados de Napoleón que cayeron prisioneros. Es una historia muy tremenda. La capitulación que había firmado Dupont con Castaños contemplaba que los franceses pudieran ser evacuados. Lo que pasa es que en ese momento llegaron tarde los refuerzos que los franceses esperaban. Los españoles cuando lo vieron, lo que vieron era que rompían las capitulaciones porque atacaban los franceses. Total. Al final, casi la mitad de esos prisioneros va a morir en presidio en la isla de Cabrera. Una cosa tremenda. El general Dupont, que volvió a las líneas francesas, fue juzgado en Francia y encarcelado por su derrota. Y todo el dispositivo militar francés en España se desplomaba. Evacuaron La Mancha, abandonaron Valencia, en Portugal capitularon, abandonaron incluso Madrid con José Bonaparte, que es cuando se va el rey Pepe Botella. O sea, que en resumen, para los franceses fue una auténtica catástrofe. Y además no solo, yo creo, por las consecuencias militares que las estamos viendo de la derrota, sino también porque había unas consecuencias psicológicas. Laura, yo creo, ese de invulnerabilidad que rodeaba Napoleón, se estaba desvaneciendo. Se rompió por primera vez. Eso se supo en Francia, se supo en España, se supo en toda Europa, y lo supo muy bien el propio Napoleón, un general francés, fue que perdió junto a Napoleón, fue general en aquella época, y que después escribió una interesantísima historia de la guerra en la península, que lo explica del siguiente modo. Cuando Napoleón se enteró del desastre de Bailén, derramó lágrimas de sangre sobre sus águilas humilladas, sobre el honor de las armas francesas ultrajadas. Los invencibles habían sido vencidos, puestos bajo el yugo. ¿Y por quién? Por los que en la política de Napoleón eran tratados como pelotones de proletarios insurrectos. Por la capitulación de Bailén, la Junta, que no era antes sino un comité de insurgentes, vino a hacerse un gobierno regular, un poder. España apareció de repente altiva, noble, apasionada, poderosa, tal como había sido en sus tiempos heroicos. ¿Qué fuerzas y qué poderío iban a ser necesarios para domar una nación que acababa de conocer lo que valía? Y ante esto, pues el propio Napoleón para resolver el desavisado se ponía al frente de sus ejércitos, reunió a una fuerza de unos 250.000 hombres más o menos e invadía de nuevo España. Claro, fue tremendo, fue la invasión total. Bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo los españoles se habían redescubierto a sí mismos. Se constituyó una Junta Subirma del Reino que iba a gobernar en nombre de Fernando VII. Inglaterra vendrá aquí a librar su guerra contra Napoleón y nosotros por nuestra parte inventaremos la guerra moderna de guerrillas. En fin, años, años de sangre, de sangre que se pagó a cambio de algo tan preciado como la independencia, es decir, era preciso pagarlo, ¿no? Pues era preciso y será preciso recordar esta batalla de baile con José Javier Esparza. Muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós. Gracias.